Luis, ¿por qué le vas a hacer juicio a Jorge Rial? Y porque él quiere llevar esto a tribunales, me parece que está bien. El día 8, 8, 8 de agosto vamos a estar cara a cara a la mediación. Él me desafía para ver si yo voy a ir, espero que esté él. ¿Por qué no fuiste la otra vez que él se quejaba? Porque no recibí ninguna carta de documento. A mí no me llegó y hablé con Mazoco y me dijo, a mí tampoco me llegó. Mazoco decía que tuvo un aviso en su casa, ¿vos no tuviste ni siquiera un aviso? No tuve nada. ¿Por qué no me lo mandó al canal? Que era más cerca, yo vivo en la luz. ¿Por qué el juicio es contra vos y Mazoco si toda la televisión habló del tema? Y para taparle la boca a Morena de alguna manera. Morena dice la verdad. Resulta que Morena era la más inteligente, que tenía que estar en televisión, que tenía que hacer esto y tenía que hacer lo otro. Y ahora resulta que nos estamos aprovechando de un tema psiquiátrico. ¿Dónde está eso? Es mayor de edad. ¿Por qué no va a hablar? ¿Por qué no va a hablar Morena? ¿Qué quiere? Censurarla como censuró a tantos otros. ¿Por momentos te sentiste más papá de Morena que el propio Jorge? No, no, no. El cariño no se tan fiere. El papá es el papá. Lamentablemente, ella no pasó el día del padre con el papá. ¿Pensás que ella sí sintió más cariño por vos que por su padre? Yo el amor no lo pregunto. Se siente. Cuando alguien te quiere, te das cuenta que te quiere. Cuando Real me quería, me daba cuenta que me quería. Ahora me queda claro que no me quiere. Hace mucho tiempo que no me quiere. Después del programa que él hizo durante tantos años, ¿por qué pensás que se queja de programas que hacen el tema de un conductor famoso que está en amistad con su hija? Porque está fuera de la tele. ¿O no? Está fuera de la tele. Está fuera de los medios. Vive de terapia en terapia, ¿o no? ¿Por qué está fuera de la tele? Y porque no quiere laburar. Hizo mucha guita, entonces ahora se la gasta. ¿Los medios le cerraron la puerta o él es el que se fue? No, él se fue. Cuando hizo TV Nosta, se fue él. Él mismo dijo que chocó una Ferrari. Viene chocando Ferrari ese rato. ¿Se fue por Motus Propio o el canal dijo que se fuera por el número que estaba haciendo? No, nadie lo echó. El canal lo bancaba. Se fue porque no le daba el cuero a él.